Música Juega al escondite entre bolsillos y casera Protagoniza de tantas escenas Rápiz de Pedro y de Juan Música Te paseas desde pandilleros Rios y amigos de lo ajeno En esquinas y galleones Dios me hizo para la acción Música Compañero desesperado Aliado en miedo Asidio para la inocencia En la mierda de frío Está desigilosamente Buscando un canto y brilla Música 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 ¡Gracias por ver!